Dos de la tarde, cuatro minutos, justo cuando se conmemoran los 25 años del asesinato de Luis Carlos Galán, su hijo, el senador Juan Manuel Galán, sorprendió a propios extraños con la noticia de que se tatuó el rostro de su padre en la espalda. Esta es la historia. Desde hace más o menos un año, luego de ver muchas series de televisión sobre el significado de los tatuajes en los jóvenes del mundo entero, Galán se planteó la idea de grabarse para siempre la imagen de su padre. Y pues yo soy televidente compulsivo y veo los programas de Discovery y miraba todas las historias de la gente que va a hacerse tatuajes como homenaje a un ser querido que ya desapareció o algo. El pasado, primero de agosto, se puso en manos de Tania Rivera, una reconocida artista que tiene su estudio en Miami. Fueron casi seis horas de ansiedad y dolor. El color negro, la verdad, tolerable, no duele tanto, no se aguanta. Pero cuando cambió la aguja y puso la aguja en rojo, eso sí es un dolor que no se le desea a nadie. Y ya tatuado apareció un problema, ¿cómo contarle a Doña Gloria, su madre? El sábado, durante un almuerzo, el senador le destapó su secreto. Y mi mamá, pues muy ingenuamente, me dijo, pero eso se puede borrar, ¿cierto? Eso se borra después. Entonces mis hermanos le dijeron, no, eso no se puede borrar. No se borra, como tampoco se borra la ausencia de un padre amado. Y esta es, según el senador, su manera de tenerlo lo más cerca posible. Porque siendo político, ¿qué es lo que uno más necesita que le cuiden? La espalda. ¿Y quién mejor para que le cuide uno la espalda que mi papá? La historia del tatuaje con la imagen de Galán, que su hijo se hizo en la espalda, fue grabada por Discovery Channel. Vanessa de la Torre, Noticias Caracol. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!